Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games. Hoy les traigo un vídeo bastante especial. En él voy a recopilar y voy a jugar a los primeros juegos de Scott Cawthon, el creador de Five Nights at Freddy's. En estos vídeos encontraremos curiosidades, anécdotas de Scott Cawthon, de sus primeros juegos. Encontraremos viejos conocidos personajes que hemos visto en la saga de Five Nights at Freddy's en juegos anteriores a él. Encontraremos también algunas claves de por qué hizo lo que hizo y de por qué creó finalmente Five Nights at Freddy's. Y creo que este vídeo puede estar muy interesante para todos los que sean fans del señor Scott Cawthon, entre los que yo me encuentro, por haber creado un juego como Five Nights at Freddy's, que nos ha hecho pasar tantísimas horas de entretenimiento, que ha creado un libro, está por crear el segundo, va a salir una película en Hollywood, ya cuenta con cuatro juegos de la saga Five Nights at Freddy's y un juego de rol llamado Five Nights at Freddy's World. La verdad es que ha creado un fandom increíble, tiene detractores, lo sé, seguramente en este vídeo. Incluso habrá algún comentario de algún hater que no le gustan los juegos del señor Scott. Serán bienvenidos igualmente, simplemente tienen que respetar los gustos de los demás y si hay tanta gente que lo sigue, por algo será. Empezamos. ¿Por qué no empezar con uno de sus juegos más icónicos? There's no pause button. No hay botón de pause. ¿Y este juego por qué es uno de sus juegos más icónicos? Pronto lo sabrán. Los mayores fans de Scott Cawthon reconocerán muy pronto uno de los personajes del juego. Vemos que hay distintos modos, normal, hard, very hard o very easy. Jugámoslo en normal y en modo arcade. Ready. ¿Qué es lo que vemos aquí? Es la imagen de Scott Cawthon. Scott Cawthon usa este icono como avatar en muchas de sus cuentas, en Steam, en Game Jolt, en su página Scott Games. De verdad que lo usa muchas veces y es algo muy reconocible por nosotros. De hecho, en Five Nights at Freddy's World, uno de los malos finales, sino el malo final, un final secreto es Scott, el mismísimo Scott, con este icono, con el personaje de There's No Pause Button. Bueno, vamos a darle a Ready. Por cierto, este es un juego que está para... ¡Ey, ey, ey! Es un juego que está para Android ahora mismo. Como vemos es un arcade de plataformas. ¡Uy! ¡No, tío! Me caí a la lava. Bueno, esta parte es más fácil. ¡Uf! ¡Mierda! ¿Ya no suena o qué? Muy bien. Nos pasamos al primer nivel. Y este es el nivel 2. Es un juego muy sencillo, muy sencillo, muy arcade. Lo podemos encontrar hoy en día en Android, por si quieren descargárselo y jugarlo por ustedes mismos. No está mal. Es divertido, aunque como ven, pues, tiene sus limitaciones, ¿no? Es un juego de lo más sencillo. El juego que tenemos ante nosotros se llama The Pilgrim's Progress. El progreso del peregrino. Y es que Scott Cawthon es un señor tremendamente religioso, muy devoto de su religión, y dedicó parte de su vida, antes de crear Five Nights at Freddy's, a hacer películas animadas sobre la religión, sobre temas religiosos, y creó un juego como este, que está basado en una novela que cuenta el viaje del peregrino hacia la salvación, o algo así. Además de contar un poco historia, aquí tenemos la Biblia, incluso, no sé para qué la podremos usar, pero esto es un juego de rol, y por lo que he visto, no está tan mal. Bueno, aquí vemos que hay que conseguir monedas, pero... A, Z para saltar, la U para no sé qué. Vale, no vi lo de los controles. Ah, supongo que... ¿What? Nuestro primer combate. Vale, aquí vemos nuestras habilidades. Y es que sí, Scott Cawthon, uno de los géneros preferidos de Scott Cawthon, es el rol. Muchos de sus juegos son de rol. No sé Five Nights at Freddy's, pero otros que creó antes, la mayoría yo diría son de rol. Vale, parece que es un combate por turnos, no me ha atacado el Grand Skipper. Y estos son nuestros ataques. Podemos resistir con la fe, con la verdad, con la promesa de Dios, con la gracia de Dios, con el poder. El otro ataque es para rezar, la cura, bendiciones. La idea de Scott Cawthon, supongo que era acercar un poco la Biblia a los jóvenes. Todo el mundo sabe que a los jóvenes nos gustan los videojuegos y demás, y una forma de contar esta historia, quizás un poco más amena, es mediante un videojuego, que no... Pray for me, que si queremos rezar para ella. Bueno, aquí vemos una batalla contra un boss final, Apollyon. No está tan mal el juego, como juego de rol, no es malo, y bueno, tiene muchos, muchos tintes de religión. Evidentemente, fue un juego sacado para que lo jugaran los jóvenes cristianos y demás en su comunidad, pero el juego en sí no está tan mal. Fíjense, quiero que se fijen muy bien en los movimientos tanto de los enemigos como del personaje principal, son totalmente robóticos. Eso es lo que siempre le criticaron a Scott y es algo que a él le frustraba, que sus movimientos, los movimientos de sus personajes parecieran animatrónicos, parecieran robots. Eso le llevó a crear los siguientes juegos. Aquí tenemos con otro de sus juegos míticos, Cheaper and Sons. Cheaper es este señor, vamos a darle a New Game, muchos lo conocerán, los que hayan jugado a Five Nights at Freddy's World o lo hayan visto en alguno de los vídeos que he creado. Ahí cortamos uno, great job. Ahí cortamos otro. Y en vez de tener monedas, son como rodajas de árbol, ¿no? Y aquí se supone que puedo plantar lo que sea. Extraño juego, desde luego es como me dieron una estrella común, algas marinas, pues ni idea, y esto es como una, ¿qué es eso? Una morena o algo así. Extraño, ¿y cómo puedo? Ah, ahora con la madera puedo construir un puente para llegar al lugar de este del pelícano. Aquí supongo que podré plantar más plantas. Y aquí hay algo. Ya crecieron los árboles. ¿Qué es esto? Una especie de minijuego. Dice, no dejas que te coja la medusa. No, no dejas que la medusa pase. Vence al Papa Jelly y te daré un ítem especial. Empezamos. ¿Ok? La verdad es que este juego, los gráficos están bien hechos. Modela bastante bien en 3D Scott, en mi opinión. Scott, cansado de que le criticaran que sus juegos parecían robots, que parecían animatrónicos, pues decidió hacer un juego de robots. Dice, pues si los movimientos de mis juegos parecen robots, quizás debería ser un juego de robots. Y aquí lo tienen, somos una cafetera de Desolate Hope, en la que tenemos que ir por ahí y es un juego bastante extraño. Como ven, tiene unas imágenes de lo más rara. Muy curioso este robot, al menos me resulta extraño. Y algo escalofriante también. Supongo que a partir de aquí se empezaría a gestar en su cabeza la idea de Five Nights at Freddy's. Fíjense, qué cosa más rara. Me gustan mucho estas imágenes. No tengo permiso entrar a la simulación. La verdad es que el tío es un artista diseñando y creando entornos entre el T y demás. Es bastante bueno. A mí al menos esta imagen me gusta mucho. Me causa intriga. Aunque el juego en sí me parece de lo más absurdo. Soy una cafetera robótica y no sé muy bien wow. Vale, podemos disparar. Somos una cafetera que dispara y podemos saltar al Z. Ok, no, este salta bastante. Vale, aquí nos encontramos con wow, Boxcar Junction. Creo que este es para comprar alguna mejora o algo así. Vale. ¿Por qué no puedo avanzar? A lo mejor tengo que venir aquí que había un ascensor, ¿no? Vale, eso parece. Supongo que ahora iré a otro nivel. Esto se parece mucho a los minijuegos que había en Five Nights at Freddy's. La parte cuando nos pasábamos ya de lo que es la mecánica del juego normal siempre nos contaban la historia de esta forma, de forma pasillera con una vista desde arriba y la verdad es que es muy fácilmente identificable, ¿no? Antes de crearse The Desolate Hope, que es el juego que acabamos de ver, existió The Desolate Room. Es un juego que se creó hace más de 10 años y en el que somos nuevamente esa cafetera. Se supone que este es el primer juego y el segundo fue el que les acabo de enseñar. Como ven, estos gráficos son bastante peores y básicamente somos lo mismo, una cafetera que tenemos que ir por ahí haciendo cosas raras en un mundo extraño. La verdad es que no entiendo muy bien el juego, no lo he jugado demasiado, este es el principio y tenemos que llevarle huevos a Alphus, que es un personaje que está por aquí. Esta vez ya no es tan de plataforma, sino un poco como Five Nights at Freddy's World. Vale, aquí tenemos a Alphus, a ver si podemos arreglarlo. dándole huevos. Y bueno, nuevamente vemos esta es la típica forma que tiene Scott de comunicarse con nosotros en Five Nights at Freddy's World. Lo hizo igual, daba como mensaje. Y ahora tengo que encontrar uno de los viejos amigos de Alphus por aquí, en este mundo extraño. Este sí que es un juego antiguo de Scott Games, se puede apreciar por la presentación, por la música, por los gráficos y se llama Legacy of Flan, Flan Rising. En teoría es el... es una serie de juegos de rol de Legacy of Flan y bueno, es un poco como de coña un juego de rol en el que somos un flan o hay flanes o algo así. Bueno, muy Scott Games, desde luego que... Vale, tengo que ganar al gran alien, encontrar a maladro. Ready for action. Vale, ahora... Lo ven. Es el típico sistema de Scott Cawthon de las peleas, no sé por qué. Ok, ¿qué tengo que hacer aquí? No entiendo muy bien el... Poison. Attack. Ah, vale. No entendía muy bien en el sistema de juego. Se supone que estos son Aliens. Vale, es un sistema de peleas por turno, muy RPG. La rosa, el flan rosa puede curar. Los flanes verdes atacan, tenemos como un grupo de flanes. Es todo... En realidad, Scott Games... Vale, se puede curar. Y ahora hay dos flanes rosa. Y con esto puedo incrementar la posibilidad de conseguir cosas nuevas. Attack. Attack. Siempre attack. Aparte de los juegos de rol y de los juegos de robots y el chippers, creo este jueguillo es una especie de minijuego que se llamaba Seed and Survive. Es un juego de lo más simple, demasiado simple. Pueden encontrarlo hoy en día para Android y se supone que es un survival. Aquí tenemos que planear, dependiendo de los puntos que hayamos obtenido, podemos conseguir trampas de serpientes, antiveneno, una lámpara de calor, bueno, un montón de cosas. Se supone que este es un juego de survival y es de lo más sencillo, la verdad. Las mecánicas igual pueden no estar mal, pero gráficamente es muy simple, aunque bueno, tiene su toque simpático, la verdad. Aparte de los juegos ya mencionados que son los más destacables, creo juegos como este, el Forever Quester, que es un juego en teoría infinito. Siempre tenemos que estar haciendo quest, es como un juego de rol. Ahora mismo está para móviles, si quieren y tienen curiosidad pueden bajárselo, aunque no me parece uno de los juegos más destacables para nada. Creó algún antiguo juego como Flanville, un juego que ya no se puede encontrar. Al menos yo no he conseguido encontrarlo, solo he conseguido encontrar estas imágenes. También creo un juego que se llamaba Twenty Useless Games o Twenty Useless Apps, que está para móviles. Tiene 20 minijuegos, por así decirlo, y son bastante estúpidos y la verdad es que no vale la pena ni descargárselos ni como curiosidad. Hay una serie de cosas como dónde está tu gemelo malvado y te dice dónde está más cerca, se supone que está a 30 kilómetros de Hungría. Son chorradas así como este que vemos, tocar el escáner para ver cuántos gérmenes hay en tu dedo. Es como una aplicación un poco troll, un poco de broma de Scott Games. También creó un juego muy parecido a Death's No Pause Button que se llamaba Rage Quick y está también para móviles. Otro juego para móviles llamado Slumberfish. Después creó un juego llamado Creador de RPGs en 8 bits. El juego nos permitía crear a nuestros monstruos, darle stats, darle diferentes tipos de habilidades, de potenciadores, crear un mapa y finalmente podríamos jugar en el mapa que hubiéramos creado, luchar contra los monstruos que hubiéramos creado y elegir nuestras distintas armas. Esta idea no era tan mala la verdad, ya existe el RPG Maker y seguramente otros juegos mejores pero esto como acercaba el desarrollo de juegos RPG a la gente más común, sin necesidad de usar un programa muy específico. Todos podríamos encontrarlo en este juego. También creó una aplicación llamada Spooky Scan que era una especie de escáner para fantasmas, era más bien una broma más que un juego en la que podríamos observar, atraer o repeler los fantasmas y cuando íbamos caminando por la casa nos indicaba si había algún fantasma cerca o no. Bien, este ha sido el repaso por todos los juegos de Scott Cawthon antes de crear Five Nights at Freddy's y el resto ya es historia, ¿no? Existe una historia muy bonita sobre Scott Cawthon de cómo creó Five Nights at Freddy's y finalmente pudo salir adelante gracias a ese juego. Siempre tuvo la ilusión de desarrollar videojuegos pero nunca pudo dedicarse a ellos profesionalmente, él trabajaba en un supermercado. Les recomiendo que miren esa historia, él lo subió a Steam un día y yo tengo un video también explicándola si quieren se los pondré en la descripción para que puedan verlo y la verdad es que es alguien que me despierta mucha simpatía porque me ha hecho pasar horas y horas y horas de diversión, de intriga, de miedo también y también me gustaría que me pusieran si tienen curiosidad por conocer más a fondo alguno de los juegos de Scott Cawthon pueden ponérmelo en los comentarios y puedo subirlo en otro video. por ejemplo este de Desolate Hope me parece un juego bastante interesante y la temática las imágenes y demás me parecen muy curiosas la verdad es un juego que sí que tengo intriga por jugar así que si quieren que lo jueguen en el canal no tienen más que decirlo. Esto ha sido todo por mi parte espero que les haya gustado mucho el video y hasta la próxima.